Paz y alegría, queridos hermanos y hermanas, sean todos bienvenidos a una reflexión más con la poderosa Palabra de Dios. Hoy es martes 21 de mayo, recordamos a los santos mártires San Cristóbal Magallanes y compañeros de la Iglesia Mexicana y también de la Iglesia Universal, obviamente. La palabra que compartiremos hoy con ustedes se toma del Evangelio de San Juan, capítulo 14, del 27 al 31. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, la paz les dejo, mi paz les doy. No se la doy como la da el mundo. No pierdan la paz, ni se acobarden. Me han oído decir, me voy, pero volveré a su lado. Si me amaran, se alegrarían de que me vaya el Padre, porque el Padre es más que yo. Te lo he dicho ahora antes de que suceda, para que cuando suceda, crean. Ya no hablaré muchas cosas con ustedes, porque se acerca el Príncipe de este mundo. No es que él tenga poder sobre mí, pero es necesario que el mundo sepa que amo al Padre y que cumplo exactamente lo que el Padre me ha mandado. Palabra del Señor. Meditemos y oremos. Hoy el Evangelio nos habla del gran don de la paz. Jesús comunica su paz a los discípulos. La misma paz se dará después de la resurrección. Esta paz es más una expresión de manifestación del Padre, de la que Jesús había hablado antes. La paz de Jesús es la fuente de gozo que Él nos comunica. Es una paz diferente de la paz que el mundo da. Es diferente de la paz romana. Al final del primer siglo, la paz romana se mantenía por la fuerza de las armas y por la represión violenta contra los movimientos rebeldes. La paz romana garantizaba la desigualdad entre ciudadanos romanos y esclavos. Esta no es la paz del reino de Dios. La paz que Jesús comunica es lo que en el Antiguo Testamento se llama Shalom. Es la organización completa de toda la vida alrededor de los valores de justicia, fraternidad e igualdad. Jesús vuelve al Padre para poder volver enseguida entre nosotros. Dirá la Magdalena, suéltame, porque aún no he subido al Padre. Subiendo hacia el Padre, Él volverá a traer del Espíritu que nos enviará. Sin retorno al Padre, no podrá estar con nosotros a través de su Espíritu. Son las últimas palabras de Jesús. Levántense, vámonos de aquí. Esta expresión de su decisión de ser obediente al Padre y revelar su amor. Es una de las plegarias eucarísticas. En el momento de la consagración se dice, la víspera de su pasión voluntariamente aceptada. Jesús dice en otro lugar, el Padre me ama, porque yo doy mi vida para retomarla de nuevo. Nadie me la quita. Yo mismo la doy, libremente. Tengo poder para dar la vida y para retomarla. Este es el mandato que recibí de mi Padre. Padre, oh Señor, danos tu paz. Y esa paz que solo puede transformar nuestra vida, nos haga también dóciles a la manifestación de tu Espíritu para ser testigo de ti en todas partes. Amén. Amén. Que el Señor le bendiga y que todos sigan pasando un feliz día. Amén.